Tiene la palabra el diputado Enrique Esteves. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la diputada propinante, a la Presidenta Blanca de la Comisión de Educación, Presidenta, por el trabajo realizado y el esfuerzo de concretar un acuerdo en este tema y también por tener el compromiso de poner en debate en el seno de la Comisión muchos de los temas de fondo que hablan con la modificación de este artículo. Somos conscientes que estamos tratando, señor Presidente, la punta de un iceberg, que venimos a dar un marco legal a una situación de hecho que ya se está viviendo en nuestro país en el marco, obviamente, de una excepcionalidad, porque entendemos en términos generales a la virtualidad como un complemento en materia educativa. Sin desconocer que es una herramienta también fundamental en muchos casos para garantizar el acceso a la educación y de eso en la provincia de Santa Fe damos cuenta y podemos poner a disposición incluso del Poder Ejecutivo Nacional uno de los programas que ha tenido un reconocimiento internacional como es el programa Vuelvo a Estudiar Virtual. Esta pandemia, señor Presidente, vino a enrostrarnos las desigualdades y a profundizar las desigualdades que existen en nuestro país. No solamente las desigualdades económicas, también las territoriales. Miren, en casi ningún tema es lo mismo analizarlo o abordarlo sentado o parado en la capital federal de nuestro país que en el interior de la Argentina. Quiero dar un ejemplo muy concreto de algo porque aprovecho también para ponerlo sobre la mesa y espero que se enteren ahí por Buenos Aires. En las principales ciudades de nuestro país hace, en el caso de mi ciudad, Rosario, hace 11 días que tenemos paro de transporte urbano de pasajeros. Esto no es casualidad porque hace años y años que venimos reclamando igualitario en el reparto de los subsidios al transporte. Y lo mismo pasa con la conectividad. Fíjense, somos diputados y diputadas y tenemos problemas a pesar de la buena voluntad para poder tener una buena conectividad y garantizar así estas sesiones. Nosotros, lógicamente, que vamos a acompañar la modificación de este artículo y creemos que tenemos que trabajar en profundizar lo que este debate abre. la brecha digital que existe en nuestro país. Tenemos el deber de universalizar el acceso a los recursos tecnológicos y a la conectividad. Algo que menciona la modificación de este artículo. Tenemos que trabajar también en la alfabetización digital porque sabemos que muchas veces es el Estado el que pide que hagamos trámites online y sabemos que hay muchos sectores de nuestra población que no solamente no tienen acceso a la tecnología o a Internet, sino que aparte, en el caso de que lo tuvieran, tampoco saben cómo utilizarlo. Por eso, señor Presidente, para nosotros y desde el Bloque Socialista hemos presentado un proyecto en ese sentido. Creemos que el acceso a la telefonía móvil, como así también a la conectividad, tiene que ser tratado como un servicio público. Es importante que nosotros demos este debate en nuestro país y que tomemos una decisión al respecto. Y también quiero mencionar otro proyecto que viene trabajando la diputada Camaño en relación a garantizar la conectividad libre y gratuita para las plataformas educativas. No podemos proponer desde el Estado soluciones que no se pueden hacer efectivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y por último, señor Presidente, para terminar, tenemos que entender que independientemente de los problemas pedagógicos a los cuales nos enfrenta esta pandemia y la imposibilidad de los chicos y chicas de ir a la escuela, tenemos que entender que la escuela cumple una función social que va mucho más allá de la función educativa. Y que los chicos y chicas más pobres de nuestro país, que sabemos que tenemos índices que nos indignan y nos dan vergüenza de la pobreza de nuestros más jóvenes, van a la escuela muchas veces a garantizar derechos que en sus casas no pueden garantizar. Por eso creo, y con esto termino, que es uno de los grandes temas que tenemos que abordar y tomo el compromiso de la Presidenta de la Comisión de Educación para tratarlos con mayor profundidad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Esteve.